Hoy han venido a divertirse al hormiguero Mario Casas y María Valverde. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta belleza! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo a todo? Muy bien. ¿Sois los dos ya de casa? A tres metros sobre el cielo estamos los dos. Estrenáis peli a tres metros sobre el cielo, 3 de diciembre. Huele a éxito esto por todas partes porque está el director de Fuga de Cerebros. La peli está basada en una novela de Federico Mocha, que en España va por la decimoséptima edición ya, lo que es el libro. Y bueno, la peli tiene que molar, seguro. María, cuéntanos un poco... La película es maravillosa, es preciosa y... ¡Como tú! ¡Maravillosa! Me tiene loca. En fin... Uy, qué tonto me estáis, madre mía. Pues la película ojalá sea un éxito, sobre todo porque los que hemos trabajado en ella estamos muy orgullosos y la verdad que es una historia de amor fascinante, la cual te vas a centrar en el cine y vas a querer ser babillache todo el rato. Sí. Pero ella es... tú eres como... Tú eres como así rica, un poco rica, clase media alta y Mario hace un poco de macarrilla, ¿no? ¿Un poco? Sí, pero bueno... Soy más malo, soy más malo, yo me porto mal con ella. ¿Eres malete? Sí. Malote ahí. Sí, lo que toca. ¿Y por qué esto en la vida real siempre pasa lo mismo? ¿Por qué las chicas guays os enamoráis de los...? O sea, chicas guays. Sí, digo, bueno, en la peli no sé si en la vida eres así más gamberra... Soy guay también, ¿eh? No tiene pinta de gamberra. Es gamberra, ¿eh? ¿Sí? Hombre, gamberra, gamberra. Es cañera, es muy cañera, es muy cañera, es verdad. Cuenta, cuenta, cuenta. No, ella hace un papel de naif un poco, de niña buena, de clase buena y ella es rockera, ella... La vida real es así. Sí. La vida real es rockera. Lo dice Mario Casas. ¿No? Claro. Tú dices que la peli es más salvaje que el libro. O sea, es un poco como entre leer el principito y ver el principote... Para hacer una idea. Va a ser principote. Es más principote, ¿no? Es más principote, sí, 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 sí. Pero, pero es una peli con, aparte de la historia de amor, es una peli con carreras de motos, con peleas callejeras, con velocidad a 200 por hora y yo creo que es una peli con unos ingredientes perfectos para que la gente se lo pase estupendamente en el cine. Ajá. Vamos a disfrutar, de eso se trata. Vamos a ver el tráiler que me... Oye, ha quedado que de verdad, ¿quién lo ha hecho? ¿Lo habéis hecho vosotros? No. No. ¿No ha quedado? Ha quedado perfecto. Ni que lao, eh, ni que lao, mirad. Ella era la chica perfecta. Él, un caso perdido. El amor, imposible. ¿Qué hacías ahí, boqueando como un pece tío, suplicando que te morré? Pero inevitablemente... De repente ocurre. Algo se acciona. Y en ese momento, sabes que las cosas van a cambiar. Y aunque no quisieran verlo... Ay, para, para. Su apuesta era de alto riesgo. ¿Has venido a verme correr o qué? Vamos. Si sigues haciendo lo que te viene en gana, romperemos, te lo juro. Y es ahí, cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez. Estoy feliz. Pues yo muchísimo más. ¿Cuánto? A tres metros sobre el cielo. Bueno, bueno, bueno. Espectacular, eh. En realidad, sabes si va a molar la peli, mola si te da cosquillitas por detrás de la espalda y que haces... Es que ya te gusta, es que... Y la peli es muchísimo más que el tráiler. El tráiler se queda en nada. En nada en comparación. Porque tú dices que el personaje de tres metros sobre el cielo es el que más se parece a ti de todos los que has interpretado. Estás tumbado, tío. No, no, no. O sea, este tío es un gamberro, broncas... No, no, la violencia no, pero sí como vengo a lo mejor haciendo mentiras y gorda, fuga de cerebro, pues esto es un poquito más de que a mí. Las cosas como son, ¿no? Pero sí, yo he sido un poco rebelde en mi adolescencia, he hecho el cabra un poco con la moto y... Y no soy violento, pero... Que aquí no llevas casco, o sea, llevas una moto de 900... Y voy sin casco. Y vas sin casco. Y esto tiene el añadido de que tú no tienes carnet de moto, ¿no? No tengo. Está muy bien. Y no has usado dobles. Me perseguí a la policía por Barcelona. Pero te la has jugado un poquito, ¿no? Sí. ¿Y alguna piña? Pero era necesario para la peli, para que quedara bien el personaje creíble. No hay dobles, ¿eh? No hay ningún doble. Es como el Jackie Chan español. Hombre. No hay dobles. No, no, no. No hay dobles en ninguna escena, ¿verdad, María? Yo he tenido hasta dos dobles. ¿Eh? ¿Has tenido dos dobles? ¿De qué? ¿Dobles de qué? ¿De motos? Como que yo conducía la moto, como que otro conducía la moto por mí. No, porque había dos unidades rodando. O sea, no, éramos... Mario. Cuidado la polémica al momento. Me ganas, me ganas, me ganas. No hay... O sea, sí que teníamos dobles y muy buenos. Pero vamos... ¿Estás buenos que yo? ¿Estás buenos que yo? No, mejor que tú no hay nadie, Mario. ¡Oh! 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 Pues nada. Puede ser una pareja. Pero bueno, que si están rodando unidades, pues espero que luego las escenas las hace él. Se le ve la cara, se le ve... Es que sí, y que conduce muy bien la moto aunque no tenga carne, ¿eh? ¡Oh! 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 Por favor. ¿Te está teniendo un traje? Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, pues fíjate, hay momentos románticos... Voy a leer lo que dice el director. Hay momentos románticos y también sexuales, dice el director. Hay mucha química entre ellos dos. Y atención a esto, dice... La escena de sexo la trabajaron mucho y quedó perfecta. ¡Ah! 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 A ver, María. A ver. A ver, María. A ver, cuéntanos, María. La trabajamos mucho... ¿Qué quiere decir? Ensayarla la ensayamos poco. Lo vas a contar. Lo vas a contar. ¿Quieres? Cuéntalo. Estás preparado, ¿lo ves, no? Sí, sí. Vale. Eh... No, esta la trabajábamos con música mientras la rodábamos, y al rodarla con música, pues, bueno, pues... Te vienes arriba. Te vienes arriba. O sea... ¿Puedo contar lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Cuéntalo, que ya ha contado de la moja. ¡Ah! 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 Esto entre lo del calcetín, que ya hablamos de lo del calcetín y demás aquella vez... Que aquí en este caso también lleva calcetín. El mundo mujer, el mundo mujer en este sentido, que es... El personaje se llama H. Entonces las mujeres cuando tienen secuencias de... de... de sexo y desnudos y demás, se ponen... como unas pegatinas en... en... en los pezones, ¿no? ¿Qué me estás contando? Y se puso dos H. Cuando ella se quitó el albornoz, en el momento de la secuencia, tenía aquí dos H. Y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Le como las H? En serio. ¡Ah! 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 Perdón, ¿eh? Perdón. Bien, bien. Pero esto... María, cuéntame un poco, porque siempre tenemos mucha curiosidad. Estas cosas, ¿es mejor hablarlas? Cuando vas a hacer una escena de... de sexo, ¿es mejor hablarlo antes y decir, tú tócame lo que quieras? O no... O cuidado... O es mejor decimear, o qué... Hombre, lo más importante es tener confianza con tu compañero y... Y bueno... Y que surja lo que... surja. O sea, es así. O sea, cuando dan acción, tú no... Tampoco tienes que planear nada, sobre todo porque, bueno... O sea, la cámara es lo que tiene que ver. Normalmente siempre se pactan cosas y nosotros ensayamos. O sea, pero... Se pactan cosas. ...gestos para que no se viera nada y que todo fuera súper bonito como lo es. Esa secuencia de sexo. Además, en ese momento H lo hace con todo el cariño y con todo el espacio. Con ternura, con todo el amor, con todo el amor. Con todo el amor. Sí, la cuida. A tope. Y luego cambia... Y luego cambia vuestra relación. Quiero decir, en la vida real, cuando alguien tiene sexo con una amiga y con un amigo, luego al día siguiente están los dos como raro. ¿No? Es un poco como... A ver, sigue todo igual, no sigue igual. ¿Quién dice ahora...? Y dices, hola, y dices, uy, qué raro es este hola. ¿En la ficción cuando se tiene sexo con un compañero cambia todo después? No. No. O sea, es como llorar. Yo creo que cambia mejor. Mario se pone muy contento siempre. Sí, estoy feliz siempre. No, pero lo que yo, Pablo, te puedo decir a lo mejor que si ves que pasa eso, ¿no? De que por la mañana dices, es incómoda la situación o tal. Lo que puedes hacer es mandar un taxi antes. Y dices, bueno, cógete un taxi y así no tienes el problema por la mañana de tener que aguantar absolutamente nada. También está muy bien eso. Y tú ya sí, claro. Lo más, la... Sí. Esa sí. La lejanía, la lejanía. La lejanía, mejor. Y te has puesto fuertote. O sea, que te vamos a ver el cuerpo a él ahí. ¿Sí o no? Ahí ya. Te he puesto fuertote para Babi.